Ya me dijeron que aun piensas en mi Que no puedes sacarme de tu mente Ahora estas sola yo te lo adverti No quiero verte, estoy mejor sin ti Ya es tarde, no queda tiempo y tu quieres volver Ya no pienso en ti, no me sales tarde Si piensas en mi cuando estas con el No me vas a olvidar y lo sabes tarde No queda tiempo y tu quieres volver Ya no pienso en ti, no me sales Si piensas en mi cuando estas con el No me vas a olvidar y lo sabes Ahora que tengo otro culito me buscas a mi Si esto solo fue pasajero mal y me envolví Yo que te he dado al 100% y no valio pa' ti Si estas con el y solo piensas cuando yo te di Jamás pensé lo de nosotros acabaría No éramos compatibles ahora vuelves arrepentida La historia y hasta muerte y no encontramos otra salida Me la pasé buscando amor pero tu no eras mía Y eras mi gran amor como dice Javi Pero yo me di cuenta que tu no eras pa' mi Y solo fue un juego y yo quedé todo de mi Solo fui tu un error ya no estoy puesto pa' ti Ya no pienso en ti, no me sales tarde Si piensas en mi cuando estas con el No me vas a olvidar y lo sabes Tarde, no queda tiempo y tu quieres volver Ya no pienso en ti, no me sales Tarde, si piensas en mi cuando estas con el No me vas a olvidar y lo sabes Y lo sabes tarde, no queda tiempo y tu quieres volver Ya no pienso en ti, no me sales Y si piensas en mi cuando estas con el Si piensas en mi cuando estas con el No me vas a olvidar y lo sabes Tarde, si piensas en mi cuando estas con el